Te miras diferente, haz así y no siento tu calor. Te digo lo que siento, pero pues si terminas la oración, siempre tienes la razón. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Al grito tantas despedidas que me dan, en canto de las tomas que me dan a cantar, que corren todas siempre y ya no iré más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.